Las autoridades de policía dieron con la captura de dos personas y la recuperación de una motocicleta, la cual habría sido hurtada en la ciudad de Bailupar. La aprehensión se dio luego de presentarse el reporte por parte de la central de radio, la cual alerta a todas las unidades en servicio, manifestando que dos jóvenes presuntamente hurtaron una moto en el sector céntrico de esta capital y que estarían buscando donde esconderse, además de ser vistos por las cámaras de seguridad cuando transitaban por el sector del obelisco. Teniendo esta información, se inició la búsqueda de estos sujetos, los cuales fueron interceptados por el puesto de controlado enero, ubicado en el corregimiento Varas Blancas. En este sitio se pudo identificar a Marco Muegues y José Villarreal, quienes supuestamente tenían en su poder una moto BWS 125 reportada como hurtada minutos antes. Los antes mencionados fueron trasladados hasta las instalaciones de la URI en Bailupar y posteriormente en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada por parte de un juez la medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de hurto y el vehículo fue entregado a su propietario.